Muchísimas gracias por la invitación y gracias a mis caras por escribir tan bonito De entre abrazos fraternos de alegría Te cantamos amigo en este día porque tienes en el alma la ira el guía Porque a diario le sonríes a la vida Dejemos amigo en este día descansar el tesón y la interesa Y brindemos con copas de alegría el honor de sentarnos a tu mesa Que no se hable de pesares ni de penas Que se diga que todo es alegría Que Dios nos conceda para siempre La mano fraternal de tu y de alegría Te cantamos amigo en este día Orgulloso de tener tu compañía Y triunfando todos algún día Conservemos la amistad toda la vida Debería cantarlo él Debería cantarlo él La amistad toda la vida Y la amistad toda la vida Y esa fe que nos guía los esfuerzos Nos alegre las metas conseguidas Muy felices nos sentimos compañeros Y la amistad toda la vida Y la amistad toda la vida Que no se hable de pesares ni de penas Que se diga que todo es alegría Que Dios nos cruce para siempre La mano fraternal de tu y de alegría Te cantamos amigo en este día Orgulloso de tener tu compañía Y aun triunfando todos algún día Conservemos la amistad toda la vida Conservemos la amistad toda la vida